y muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy les traigo algo diferente y se trata de roblo son una tycoon ya sé que yo siempre digo que los tycoon no me gustan para nada pero no tenía no tenía idea de que había uno sobre un arcade que sería una tienda de videojuegos donde yo era pequeña había unas cuantas por ahí podías ir a jugar diferentes juegos de carreras de armas y de todo así que vamos a intentar vamos a probarlo no sé cómo funciona ni cómo se construye ni nada así que vamos a echar un vistazo a construir ok combo machine la podemos poner y la rotamos la ponemos por aquí a ver ahora de esto la puse bien o la puse al revés no sé creo que lo puse bien ok seleccionamos la máquina hacemos un nombre bien haciendo lo básico para aprendiste lo básico para hacer dinero perfecto así que ahora la máquina me está haciendo dinero ok perfecto ya lo entiendo lo entiendo vamos a trabajar desde aquí del counter por cierto está súper bien hecho el counter este no pues también yo vamos a ver qué es cuál es la próxima máquina 91 mil dólares vale esto madre mía creo que lo mejor sería comprar otra de éstas ponerla aquí hacerle un upgrade vale 30 mil dólares madre mía pero bueno mira ahora mira cómo sube el dinero podríamos poner ese tipo de máquina por este es porque a que nos dice y todo a que los puse al revés que soy que soy quiero rotarla quiero rotarla porque no me deja rotar y tú vamos a rotarte un poquito tal que así me gusta porque me permite moverlo va muy fácilmente así que esa es mi tiendita y vamos a ver qué más podemos hacer vamos a esperar un poco a conseguir el dinero suficiente para hacernos una de éstas y no las vamos a poner en la parte de atrás y vamos a ver cuánto dinero produce esto 11 mil dólares no está nada mal no está nada mal 11 mil es un montón de dinero así que vamos a esperar a que consigamos el próximo nivel para hacerle el upgrade a esta máquina el costo es de noventa y un mil dólares así que ya estamos con eso ahora nos produce 14 mil dólares que eso siempre está muy bien vamos a ponernos vamos a hacer un upgrade a esta máquina hacemos un upgrade a esta máquina seleccionamos este le hacemos un upgrade a eso también lo que significa que ahora estamos produciendo 2500 cada tres segundos cada cuatro segundos así que está súper súper bien y vamos a poner otra de éstas vamos a ponerla por acá no movemos rota ahí hacemos un upgrade a ésta y volvemos a hacerle el upgrade otra vez vamos a ver qué otras máquinas tenemos por aquí tenemos una máquina del arcade que esto ya es esto ya es cosa seria la máquina del arcade tenemos un montón de máquinas así 200 millones de factos vienen hay pocas máquinas la verdad pero oye vamos a vamos a esperar a conseguir los dos meses los 279 mil dólares para poner la máquina por algún lado esto hace un 2000 2000 2000 2000 ya conseguí el dinero vamos a rotar y vamos a poner por aquí sí señor a ver cuánto produce 53 mil dólares produce esa lo bueno de estos juegos es que empiezas bajito pero al final ya estás dominando y me lo voy a 53 mil dólares lo que significa que vamos a poder hacer el upgrade de esta máquina ya para que produzca mucho más y vamos a ver cuánto es el upgrade de ésta es muchísimo dinero así que yo creo que vamos a poner vamos a hacer un upgrade de ésta porque porque éstas producen cada dos segundos y creo que va estaría bien hacerlo vamos a hacer un upgrade más a ver cuánto producen ahora si no me equivoco tienen que estar produciendo 9.000 9.000 cada dos segundos lo cual está súper bien y esto está produciendo 17.000 lo que sí voy a hacer es poner otra máquina otra de éstas así por ponerla aquí no o no puedo perfecto damos exit vamos a venir aquí a un grey le hacemos el grey y la gente la vida es bien muy bien muy bien fácil y sencillo para toda la familia vamos a hacer el ok a esto que está en 270 mil y ahora produce 64 mil dólares 17 mil produce de ésta bien 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 vamos a ver cuál es la próxima cuál es la próxima que podemos hacer el próximo que podemos comprar es un pinball que vale un montón de dinero así que vamos a ver que cómo funciona el costo más aunque podemos cambiar el piso vamos a poner el piso de un color no muy oscuro está como si fuera una una alfombra el color de las paredes me gusta vamos a ponerlo a darle así colores claros para que se vea más grande el color secundario que sería lo de los marcos y eso vamos a poner un color citó así más oscurito este me gusta creo que acabo de ver a alguien el cristal lo vamos a poner ver el cito que se vea psicodélico y todo eso y el exterior lo vamos a poner de un color citó tal que así no sé cómo sabe así que le vamos a dar éxito y esto que es vender a podemos vender máquinas está bien lo el minato del dinero que tenemos un millón pero lo siento acabo de estornudar tenga aquí mi pinball porque no lo puedo que ya lo veo ya lo veo ya lo veo ahí está tenemos el pinball ya cuánto produce el pinball lo el un montón de dinero pero podemos ser uno crey no ya podemos hacerlo no sí señor nos quedamos sin dinero mira qué rápido sube el dinero ahora hace 200.000 hace la de paintball madre mía madre madre mía poco a poco vamos llenando esto de máquinas después voy a vender esto creo porque puedo usar el espacio para poner arcades puedo poner así que vamos a vamos a vender vamos a vender vamos a vender y vamos a vender completamente ahora vamos a comprar de las arcades porque esto sí tiene que ser esto un arcade es un arcade así que y que no le has 3 o cada acá vamos a comprar otra vez paintball no prontito ya supongo sube 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 de otra de paintball tal que aquí esta máquina está un poco rara vamos a vamos ahora a hacerle el upgrade está no lo puedo hacer el upgrade todavía ya le puedo hacer lo que ya está ya le puedo hacer el upgrade 300.000 dólares para los green madre mía 300.000 dólares tampoco es tanto porque la verdad es que vamos bastante bastante rápido 400.000 dólares no está muy bien hay alguien que tiene 2.7 billones madre mía la gente se vicia a estos juegos la gente se vicia a estos juegos vamos a hacer madre mía están pasando el están pasando el el tractor o qué sé yo que por aquí al lado pero de todas maneras ya terminamos el vídeo esto simplemente era para mostrarles que hay unos cuantos debe ir de del arcado de videojuegos un tycoon de videojuegos que sé que mucha gente le va a gustar porque les recuerda los los tiempos de antes así que seguramente saben que si les gustó el vídeo y tienen alguna recomendación para otro arcade o otro tycoon mejor dicho que les gustaría que hiciera pues me lo recomiendan y yo con mucho gusto lo traigo al canal así que nada gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.